Con cariño de Maracaibo, Venezuela para Lanzarote, Isla Canaria A comer papitas arrugadas con bastante picón Es Lanzarote una isla canaria Donde hay sitios de sorprendente belleza Hay variedad de paisajes que te tientan A reencontrarte con la naturaleza Impresionantes son los cameos del agua Cada cuna formada por el mar En la hendidura del terreno provocada Por los volcanes de esta isla sin igual Isla te ofrece un encanto Que contraste enormemente Y guarda celosamente Una vieja tradición Isla de los conejeros Pescadores y marinos Que el mar fue su destino La copla de una canción Me voy a extasiar Me voy a extasiar Voy a contemplar A los jameos del agua Dejo barco sin piragua Me voy a extasiar Me voy a extasiar Voy a contemplar Hay la cueva de los verdes Los volcanes y las playas Me voy a extasiar Voy a contemplar A la montaña de fuego En el parque timan falla En el parque timan falla La arquitectura popular La arquitectura popular Lanzaroteña Lanzaroteña Conservada en su aspecto original Es su orgullo con su herencia marinera Y las coplas de su alma musical Isla Isla ofrece un encanto Que contraste enormemente Y guarda celosamente Una vieja tradición Isla de los conejeros Pescadores y marinos Que el mar fue su destino La copla de una canción Me voy a extasiar Voy a contemplar A los jameos del agua Dejo barco sin piragua Me voy a extasiar Voy a contemplar Hay la cueva de los verdes Los volcanes y las playas Me voy a extasiar Voy a contemplar A la montaña de fuego En el parque timan falla Me voy a extasiar Voy a contemplar El paisaje tan hermoso De esa bella Isla Canaria